Música Buenas tardes hermanas de Extraordinarias, es un gusto estar con ustedes nuevamente ya que es una gran bendición a que cada día nosotros podemos recibir del Señor una gran bendición y para ello les presento en el segmento amigable lo que se va a realizar en esta tarde ya que todas juntas podemos compartir para poder tener una gran bendición todas juntas y gracias a ustedes que el Señor las bendiga. Música El que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del conventudente Diré yo a Jehová esperanza mía y mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él te hereditará del brazo del cazador, de la peste destructora con sus plumas se cubrirá y debajo de sus alas estará seguro Escudo y alabra es su verdad No temerás el cerrón nocturno, ni saeta que duele del día, ni presidencia que en medio de la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya Hay una ciudad y el cielo que tú puedes conocer Las calles son de oro, el mar es de cristal No hay necesidad de sol porque el Señor la ilumina Hay una ciudad y el cielo que tú puedes conocer Las calles son de oro, el mar es de cristal No hay necesidad de sol porque el Señor la ilumina Ahí quiero estar, ahí quiero estar con mis hermanas Ahí quiero estar, ahí quiero estar con mi familia Ahí quiero estar, ahí quiero estar con tu Cristo Fue un gusto haberles podido compartir lo que se vivió hoy en la iglesia Monta Xamá Primitiva del culto femenil y si usted quiere ser parte de ello, les invitamos a que puedan acompañarnos los días miércoles a las 2 de la tarde no se pierdan ni un segmento de Extraordinaria como Dios te ve ¡Suscríbete al canal!